Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Como producto de los puestos de control y vigilancia organizados por la autoridad ambiental, en algunas ocasiones es decomisado material forestal, el cual es transportado sin los debidos permisos. Esta madera decomisada, de manera definitiva, puede ser entregada a instituciones públicas o comunidades en emergencia. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Bitaco, Corrimiento de la Cumbre, donde una madera decomisada se utilizó en el proyecto ambiental escolar de una institución educativa. La norma nos determina que únicamente podemos entregar los productos forestales decomisados definitivamente a instituciones públicas, de carácter público. Puede ser el municipio, la policía, el ejército, los entes públicos, digamos, instituciones educativas públicas. Y cuando hay una situación de riesgo, de calamidad, que se presenta por decir algo, un proceso de inundación o alguna tragedia en un territorio, nosotros inmediatamente podemos atender ese tipo de requerimientos y podemos entregar directamente esos productos forestales decomisados. Pues la verdad es que siempre hemos contado con el apoyo en diferentes proyectos por la CBC. Entonces fue rápido, fue ágil y el apoyo fue inmediato. Presentamos la necesidad y la CBC rápidamente nos apoya, como siempre nos ha apoyado en los diferentes proyectos que presentamos, que benefician a una comunidad rural de jóvenes emprendedores rurales que quieren y que se están formando para que el campo sea una opción de vida. A través de un convenio interadministrativo entre la CBC y la institución educativa, se entregó el material forestal para el fortalecimiento del proyecto ambiental, que tiene como propósito inculcar a los estudiantes prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente. En este caso hicimos un convenio con el representante legal que es el rector y se entrega el material forestal para hacer el trabajo que ellos requerían y así como hemos estado viendo aquí, la madera se ha utilizado como debe ser. La construcción de unos galpones para la producción de gallinas ponedoras y se han hecho también para instalación de cercos, para producción de abono compuesto que la utilizan dentro del mismo proyecto productivo que ellos manejan aquí en la institución. Cuando llegó la madera aquí al colegio, con el profesor encargado de pecuarias, con Leonardo, él nos llevó, tomamos las medidas de esto y cortamos la madera y vinimos nosotros mismos con el profesor y empezamos a hacer todo el proceso, que fue cavar para poder sacar los palos, aplicamos tornillos y todo eso para que sea una estructura que dure. Este material decomisado por la CBC está siendo utilizado con fines educativos, sin embargo, el ideal sería evitar el aprovechamiento indiscriminado del recurso bosque, debido a que no solo se afectan las especies de foro y fauna que allí habitan, sino que se ve afectado un recurso tan indispensable como el agua. El apoyo con la CBC y otras entidades gubernamentales y privadas siempre tiene un enfoque, que es la formación de la juventud rural que vea como alternativa de vida el quedarse en el campo. A través de estos trabajos, los niños y jóvenes de la institución educativa La Libertad de Bitaco, corrimiento del municipio La Cumbre, están logrando sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de proteger la fauna y flora de nuestro departamento y ver en estos procesos un proyecto de vida. Este es el Valle de los Sueños, una de las zonas más diversas del planeta, región de innumerables ecosistemas, más de 22 mil kilómetros de múltiples colores, contrastes, ritmos y sabores. Valle del Cauca, una tierra alegre, fiable y sostenible. Este es el Valle de los Sueños, un lugar inolvidable. CBC, 65 años comprometidos con la vida. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.